Repetía, tenemos una política estatal anticorrupción, pero para hacerla efectiva tenemos un programa implementador de la política estatal anticorrupción. ¿Qué es importante señalar? Diversas ONG internacionales, incluso como World Justice Project, ha catalogado a nuestra política estatal anticorrupción de Michoacán como de las mejores del país, como una política pionera, integral, clara en la que establece plazos, en la que establece qué tiene que hacer cada una de las dependencias y en la que nosotros tenemos también que poner nuestro grano de arena para combatir, insisto, este gran mal que es la corrupción. Nosotros como sistema hacemos funciones de vigilancia de la transparencia, acceso a la información. Nosotros como instituto siempre estamos atentos a que cumplan con sus obligaciones de transparencia los propios sujetos obligados, que ya hemos platicado muchas veces contigo. En Michoacán tenemos 270 sujetos obligados. Trabajamos de la mano, coordinados con diversas instituciones. Se pueden generar recomendaciones a las propias instancias municipales o estatales. En el tema de transparencia, que es lo que a mí me compete, hemos avanzado, estamos trabajando todos los días para generar esta cultura de la transparencia, que la ciudadanía, que la sociedad, mejor dicho, porque cualquier persona de cualquier edad puede presentar una solicitud y un recurso. Sepa que existe este derecho, sepa que tienen el derecho a saber, que tienen el derecho a preguntarle a sus autoridades, que tienen el derecho a proteger sus datos personales. Decían, ¿qué utilidad tiene el acceso a la información? En el ámbito diario. Bueno, gracias al acceso a la información, se pueden preguntar distintos medios, distintos derechos humanos. Un ejemplo muy claro, tú, Dalia, le puedes preguntar a cualquier municipio cómo está funcionando su planta de tratamiento de aguas residuales, cómo está su relleno sanitario, cómo está funcionando su tema de cultura, de turismo, de justicia, de seguridad pública, de salud, qué hospitales o qué instancias cuentan con personas con intérprete de lengua de señas mexicana para ante una situación de una persona de la comunidad sorda que tenga una emergencia y que se quiera acercar a un hospital o a una ambulancia y saber si cuentan con una persona capacitada para eso. Entonces, ¿qué pasa con la autoridad? La autoridad te responde, sí, no, pero al mismo tiempo, si la autoridad detecta que hay esta necesidad o esta consulta ciudadana, se activa un derecho. Entonces, dice la autoridad, oye, estoy viendo qué interés por el tema medioambiental, vamos a generar una política pública respecto a esto y vamos a fortalecerlo, es decir, activa de igual manera la viento gubernamental, a la autoridad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias.